¡Hola niños y niñas! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud. Y por supuesto, quedándose en casa. Soy el licenciado Mario Corea y trabajo como técnico pedagógico en el campo de artística en el Centro Regional de Formación Permanente Centro Occidente, ubicado en la ciudad de La Paz. En esta ocasión, aprovecharé para compartir el tema de ciencias naturales de cuarto grado, organización y relación entre los seres vivos. Para luego realizar una actividad artística que consiste en elaborar en cartulina títeres de animales representativos de los ecosistemas. De esta manera, vincularemos un tema de ciencias naturales con el bloque de teatro. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Siempre recordándoles que el objetivo de esta actividad es brindarles una alternativa de disfrute artístico y de apoyo a sus clases. Por lo que si no disponen del material necesario, podrán realizarla en cualquier otro momento. ¿Qué observan en la imagen? Muy bien. En la imagen observan a varios lobos, es decir, una manada, persiguiendo un ciervo. La organización de los seres vivos nos ayuda a entender cómo se relacionan entre sí y con los demás individuos para interactuar en un ecosistema. ¿Recuerdan que en ciencias naturales estudiaron el contenido organización y relación entre los seres vivos? ¿Sí? Hoy repasaremos de nuevo sobre organización y relación entre los seres vivos. Vamos a ver, niños y niñas, ¿qué es un ecosistema? ¿Tienen alguna idea? Muy bien, niños y niñas, un ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente. Vamos a leer el siguiente párrafo e identificaremos palabras claves. Un ecosistema está constituido por factores abióticos como el agua, rocas y por los factores bióticos que son todos los seres vivos que lo habitan, como conejos, venados, lobos, plantas, entre otros. Todos los seres vivos de un ecosistema forman una comunidad y si nos enfocamos en la cantidad de seres vivos de una misma especie que habitan un ecosistema, pues estamos refiriéndonos a una población que tiene como unidad básica el organismo. ¿Cuáles fueron las palabras claves que identificamos? Y la palabra organismo, que es cada uno de los individuos que integran la población. Ahora, vamos a la actividad artística. ¿En qué consiste la actividad artística? La actividad artística consiste en que vamos a realizar un títere de cartulina de un animal que nos guste. Puede ser un perro, un gato, un león, un conejo, un oso, entre otros. Materiales a utilizar Necesitaremos cartulina de diferentes colores, un lápiz, una tijera y pegamento blanco o de barra. Pasos para realizar la actividad artística Primer paso Recortamos un rectángulo en cartulina de unos 27 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo. Segundo paso Hacemos tres pliegues A lo ancho del rectángulo de cartulina De aproximadamente 9 centímetros cada pliegue Tercer paso Pegamos el pliegue de arriba con el pliegue de abajo Cuarto paso Doblamos por el centro de la cartulina ya plegada Quinto paso Doblamos los dos extremos hacia atrás Sexto paso Dibujamos y recortamos los detalles como los ojos, orejas, lengua, entre otros. Séptimo y último paso Pegar los detalles Y listo Tenemos nuestro títere de cartulina Observen los trabajos que se pueden lograr Con la práctica y la dedicación se pueden lograr lindos títeres ¿Les gusta la actividad? Sí Excelente Después de haber repasado el tema Organización y relación entre los seres vivos Les invito a elaborar en cartulina Títeres de animales representativos de los diferentes ecosistemas que existen Puede ser un perro, un gato, un león, un conejo, un oso, entre otros ¿Te animas al reto? Perfecto Entonces, manos a la obra A realizar el títere en cartulina Espero que te haya gustado esta actividad artística Y que te animes a realizarla Y recuerda Te queremos estudiando en casa Hasta la próxima Si te garantizas elARE Tienes proponges Multiplam ¡Cae un cinturado! ¡Cae un especulativo! ¡Ja! ¡Cae un드�하기 sm져! ¡Cae un especulativo! Gracias por ver el video.